Felices, felices de estrenar el All Stars, como ven, ha sido un cambio importante en todo lo que es el noventas y para nosotras es como una buena refrescada, una buena energía, un rollo de otra vez poner a girar a la ardilla y aprenderse coreografías nuevas y movimientos y trazos, así que está padrísimo. Regina, pues no va a estar Carlita, ¿no? Correcto, no está Carly, no está Carly, pero como lo decíamos ayer, ella vive dentro de nosotras, está siempre presente con nosotras y aunque ella está viviendo ahora una etapa nueva, también nosotras, también nosotras estamos disfrutando mucho esta sensación de ahora estar de tres, como decían, o sea, es como un refresque, como un nuevo grupo, es algo diferente, pero estamos muy contentas, la verdad lo estamos disfrutando también enormemente. Ahora, en redes sociales ha circulado mucho que según no van a tener tantas apariciones en el All Stars, después de la presentación que tuvieron en Monterrey, ¿qué tan cierto es estos rumores que después de ello, de que la salida de Carlita como que dijeron? Ah, ¿por lo de Carlita? No, hombre, tenemos más participaciones que nunca, estamos como muy, justo habíamos pensado nosotras decir, bueno, es otro noventas, ¿qué les parece si hacemos menos? ¿no? O sea, aparecemos un poquito menos, de alguna forma somos las que siempre nos hemos mantenido y demás, ¿y qué crees? Resulta que no, ayer las estábamos contando y tenemos más que todos. Y de alguna forma también se siente muy lindo porque todos nuestros compañeros nos arropan, la gente en Monterrey nos recibió increíble, claramente la noticia es una noticia de amor, entonces viene desde un lugar muy increíble, nuestros fans que agradecemos de verdad increíble, nos arroparon, pues se sintió, cantaron como nunca, gritaron como nunca, la energía estuvo muy linda. Chicas, ¿se pronunció alguna ex integrante para poder acompañarlas en uno de los conciertos de los noventas? ¿Ustedes qué hayan pensado? La verdad es que no sentimos la necesidad de buscar a nadie, este proyecto lo venimos construyendo desde cero, junto con Bobo, por supuesto, desde hace diez años, pero nosotras cuatro solitas. Sí, no, es como antes. Exacto, no es como antes, que se va una y tenemos que llenar un hueco, no, no hay un hueco que llenar, el hueco es Carlita, siempre va a estar Carlita y es un lugar, exacto, entonces nosotros estamos siguiendo con lo que hemos construido, les repito, desde hace diez años, entonces estamos muy abiertas, si alguna de ellas se quiere subir en algún concierto, en alguno de nuestros conciertos que vengan de gira con nosotras, estaría padrísimo, pero como tal, llenar un espacio para nada. Siempre cuando se va alguien de algún grupo empiezan las leyendas urbanas, ¿no? De que, ay, que sí, eso y el otro. Veo que ustedes terminan el ciclo de una manera con mucha armonía. Es difícil en estos medios de repente, pues, tener esa vibra de amor y paz. Siento que no, siento que la vibra la construyes tú, lo de afuera, pues, o le entran o se quedan afuera, ¿sabes? Y creo que hoy más que nunca la energía del ser humano tiene que estar en buena onda, en vibrar alto, en comprender, en ser empáticos, en fluir, porque el mundo entero está patas para arriba, lo hemos dicho desde un tiempo para acá y nosotras, imagínate, en el entretenimiento estamos para entretener, para hacer que todos esos problemas y todas esas energías negativas se olviden, bailen, sacudan la cabeza, canten y disfruten. Imagínate que nosotras vibraramos feo. Ya sé, chicas. Llega Paulina y cuando estuvo en Aelia, ustedes se volvieron ahí el tema, ¿no? De que sí, sí, sí. ¿Y ahora también? Ay, Dios mío. Sí, nos estábamos cambiando de vestuario ni lo hicimos, no lo vimos. ¿Cómo fue esa actitud? ¿De Pau? Sí. No, ni la vi... ¿Pero dijo algo no? No, no, no. ¿No vivieron con ella? No, Pau, la verdad es que tiene como... Como los invitados especiales tienen como unos momentos... ¿Yo qué tal? ¿La Pau? No, este, como si fuera mi chile, no, no, no. Este, tiene sus bloques, entonces no es fácil encontrarte porque justo cuando están esos bloques es donde nosotros aprovechamos para hacer cambios de vestuario, para estar ensayando lo que sigue, para estar como enfocados. Entonces, realmente... Yo vi una canción. Sí, es que no hay mucho tiempo, como te platicaba Ann, o sea, estamos en este show corriendo todo el tiempo, casi no nos bajamos del escenario y cuando cantó Paulina, justamente nosotros estábamos en cambio de vestuario. Sí, estábamos todos cantando, bajamos, nos corrimos a cambiar el bebestuario y empezó el bloque de ella. Entonces ya, o sea, la oímos cantar, pero ya no la vemos, no convivimos. Ojalá ahora en México tengamos oportunidad de saludarla, de conocerla. O sea, iban a interactuar con ella o no, o sea, nada más es un bloque, son bloques especiales de ella, o sea, no, no, con ustedes no. Hasta donde sabemos, no, en estos. ¿Qué tan cierto es que ni foto pudo tener con ustedes? Pues yo, ah, no, con nosotras, es que tampoco se la pedimos, eh. O sea, no fue, no, no, no nos negó nada, no. No. Este, yo vi que saludó cuando iba a la camioneta, a Benny, con amor, se saludaron, se abrazaron. Pero una foto mínimo para los, para los seguidores. Pero lo trataremos de hacer, sí, en México. Le vamos a tocar a su puerta. ¡Pau, me regalas una foto! No, estaría padrísimo, pues, o sea, ¿cómo no? ¿Qué crees? Colaborar con Paulina estaría perfecto. Por supuesto, es un ícono, crecimos con su música, con Timbiriche, la amamos, es gran persona. Gran show, o sea, es lo máximo. Entonces, ojalá en México tengamos un momentito para tomarnos fotos todos. O sea, todos somos parte de esta década, todos somos parte de este maravilloso show que estamos preparando con todo el amor y dedicación del mundo. Entonces, ¿por qué no convivir abajo, tomarnos una foto, platicar, cómo estás, un beso? ¿Cómo estás, pal? Sí, 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 estamos haciendo ahí unos pequeños movimientos por la salida de Carly, pero sí, sí, sin duda ya tenemos una que estamos, mañana tenemos una reunión justo para checar fechas. Y sí, estamos haciendo música nueva y video nuevo y de alguna forma, como bien lo dice Re, estamos como que restrenando el grupo de alguna forma. Entonces, pues, es un lanzamiento y así lo queremos tratar. Oigan, ¿y Carlita les ha expresado su sentir reciente de, pues, yo creo que es difícil? Hablamos diario, hablamos diario. Hablamos diario. Te extraño y nos vimos ayer, o sea, es muy raro. Pero ¿de qué? Sí, también difícil para ella, ¿no? Por supuesto. Desprenderse, obviamente por una buena causa, por una excelente causa, pero, pues, yo creo que también para ella es un duelo, ¿no? Claro. El desprenderse de ustedes, del proyecto. Sin duda, sin duda, pero está tranquila, está en casa, está trabajando en Pinky, está haciendo cosas más, más en Ciudad de México y eso es lo que necesita en este momento y nosotras estamos, y espero que todos estemos apoyándola desde donde nos toca y acompañándola en un proceso que es bien complicado. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.